El país se llena de manifestaciones y Andrés Manuel las desdeña a todas y cada una de ellas. ¿El presidente se olvidó del pueblo? En los últimos meses se han suscitado diversas manifestaciones en diferentes puntos del país. Todos los temas han sido variados y de diferentes grupos de la sociedad. Ya han levantado la voz los padres de niños con cáncer que reclaman medicinas para sus hijos, feministas que exigen seguridad y fin a la violencia de género que sufren, agricultores en Chihuahua que a capa y espada buscan defender el agua que tanto necesitan. Los padres de los 43 normalistas que en este gobierno buscaban una nueva esperanza de encontrar a sus hijos. El movimiento frena que abiertamente ha criticado las decisiones en general de la actual administración y hasta los propios médicos que durante la pandemia han señalado los escasos recursos con los que cuentan para combatir al virus. Y en caso de sí contar con insumos, estos han sido de pésima calidad. No por nada la cifra ha superado los 72 mil muertes cuando en el escenario más catastrófico del gobierno se contemplaban apenas 60 mil. Pero bueno, como es evidente, los inconformes no provienen de un grupo en específico, porque las necesidades no son de derecha o de izquierda, de fifís o de chairos, de neoliberales conservadores ni de ningún estigma que el presidente quiera agregar en el vocabulario de la mañanera. Las necesidades son de los mexicanos, de los ciudadanos de este país. Pero claro, la soberbia y el ego del presidente lo hacen creer que todos son ataques orquestados en su contra. Que si el PRIAN, que si Calderón, que si la mafia del poder… Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Él se hizo especialista en protestar durante más de una década. Prácticamente a cada movimiento social que podía se montaba. Y de hecho, él también se unió a los padres de los 43 normalistas cuando Peña Nieto aún estaba en el poder. Señaló al Estado, se indignó y toda la cosa. Y hoy que es el presidente de México, no los recibe personalmente para no crear un show, como él lo dice, porque no le gusta solo el propagandismo. No, la realidad es que no es lo mismo estar reclamando y exigiéndole al de enfrente que ser el que recibe las quejas día y noche. El problema no es ese. El problema es que en lugar de enfrentar las demandas del pueblo, se saca la fácil y descalifica a diestra y siniestra. Desde su pedestal en Palacio Nacional, señala con ese dedito a quien sea de lo que sea. Y ahora resulta que nadie, absolutamente nadie, tiene la calidad moral para protestar, salvo él. Porque incluso se dedica a dar recomendaciones. A los de Frena les dice que se queden a dormir en las casas de campaña. Resulta que él tiene la Biblia de cómo se debe y no se debe de hacer protesta. A los padres de los niños con cáncer los llamó un grupo de choque. El presidente lo dijo en la mañanera. Él quiere lealtad ciega. Algo que es muy peligroso cuando se trata de una persona en el poder. Esta no es la primera vez que dice algo de esa magnitud. Hace tiempo se paró el país y pidió que se quitaran las máscaras. O estás a favor de la transformación o estás en contra. No hay de más. El problema con estas actitudes es que creas un pueblo dividido. De por sí en la cultura del mexicano no hay que hablar de religión, no hay que hablar de fútbol o de política para no salir de pleito. Pues ahora, un América Chivas es lo de menos. Si vas a misa o no, es lo de menos. Ahora la política es lo que genera más discusiones en los mexicanos. Y bueno fuera que pasara analizando propuestas, leyes, reformas. La realidad es que las discusiones se basan en que si eres un ardido y si te duele que AMLO acabe con la corrupción porque pierdes tus privilegios. ¿De verdad ese es el argumento? ¿Usted cree que las manifestaciones de los padres de niños con cáncer, las feministas, los agricultores, los médicos, están protestando por privilegios? ¿Están protestando por asuntos para salvar sus vidas o las de sus familiares? Pero el presidente se concreta a decir que los conservadores están muy enojados porque ya no hay moches, porque ya no hay corrupción. Hablando de corrupción, ¿ya se enteró de lo que pasa al interior del instituto para devolverle al pueblo lo robado? Aquí no hay de que se están combatiendo las viejas prácticas y ese rollo, porque fue un instituto creado por este gobierno, con un hombrecito que de por sí ya deja mucho que desear y que ahora resulta que está más inundado que la refinería de Dos Bocas. Que bueno, Rocío Nahle dice que solo fueron unos charquitos y que pues no pasa nada. En fin, parece que quedó lejos aquel Andrés Manuel que se movía entre las protestas, que alzaba la voz por aquellos que no eran oídos. Porque ahora que tiene el poder y el control, prefiere desdeñar a quien se manifiesta en su contra. Así cambia el poder a algunas personas. Yo soy Ned Salvarrán, esta es la multiplataforma de Dere21. Nos vemos la próxima semana.